Durango, Durango. El presidente electo dio a conocer los resultados en su cuenta oficial de Twitter, donde detalla que le pedirá a Jesús Seade, el representante del equipo López Obradorista en la renegociación del Tratado de Libre. Comercio para América del Norte, que se reúna con el presidente Enrique Peña Nieto para renombrar el acuerdo que, inicialmente se llamaría MEC, según había anunciado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Te puede interesar, ¿cuándo tomará posición el nuevo presidente de México? Agradezco a todos los que participaron en esta encuesta que arrojó una clara preferencia por T-MEC. Pediré a Jesús Seade que transmita esta lectura a sus contrapartes negociadores del gobierno del presidente Peña Nieto. Que se pongan de acuerdo en el nombre coloquial del tratado. La encuesta tuvo una participación de 102.448 votos, de los cuales el 45% por eligió T-MEC, el 16%, T-MEC y el 39% desechó ambas opciones. Del 9 al 16 de octubre recibió 2015 retuits y 2.914 me gusta. El tabasqueño ha dicho que su política de gobierno se basará en la consulta a la ciudadanía para la toma de decisiones trascendentales de la vida pública. Incluso, el grupo parlamentario de Morena ya envió una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución Política para eliminar los candados de la consulta popular. ¡Gracias!